Nuestra siguiente invitada es un ícono de la gimnasia dominicana y quien prácticamente nos puso en el mapa de esta disciplina. Celebramos con ella su más reciente presea, un oro en doble salto en la edición número 19 de los Juegos Bolivarianos y en la modalidad de salto de caballo. Para hablar sobre lo que ha significado su carrera, lo que ha sido su carrera y los planes que tiene en el futuro inmediato, además de un emprendimiento fantástico en donde estimula y apoya a niñas a convertirse en atletas tan exitosas como ella, nos acompaña Yamilet Peña. Yamilet, qué gusto recibirte, bienvenida, esto no tiene nombre. Hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias, realmente es un placer para mí poder estar en su programa, que por cierto, soy muy felodiente a ustedes. Gracias, muchas gracias. Yamilet, cuéntanos, bueno, todos recordamos tu carrera, cómo nos sorprendiste a todos en República Dominicana al colocarnos en el mapa mundial del tema de la gimnasia. Nuestro país no tenía una gran tradición, quizás ahora mismo tampoco la tiene, pero ya vamos en camino a ser un poco más preparados en esta disciplina. Tu carrera luego se diversifica y pones un negocio, tienes un emprendimiento atado a eso que te gusta tanto, a eso que amas tanto, que es esta disciplina. ¿Eso es así? Sí, realmente siempre dije que quiero ser lo que nunca tuve y al principio quería ser psicóloga y luego ella hice psicología, deportiva, entonces dije no, pero tú no me quiero quedar más corta, quiero hacer algo que pueda yo aportar más a lo que aprendí en todo este tiempo que tengo haciendo mi carrera. Entonces decidí poner mi academia de gimnasia, olímpica, gimnasia y academy, ella tiene tres años en el país y realmente fue un reto al principio como todo. No sabía cuál iba a ser la corrida, obviamente, pero realmente ha sido muy interesante todo lo que ha sucedido en esos tres años de mi vida y que sobre todo me ha permitido hacerlo paralelo a lo que es mi carrera deportiva y también la psicología del deporte y la carrera de gimnasia artística y también poder desarrollar a niñas y poder poner un poquito de lo que yo he dado a mi país es algo que me llena de concentración. Dices que hace tres años que empezó este emprendimiento, lo empezaste en un momento bastante retador, teníamos prácticamente la pandemia en las puertas. No escuché bien, disculpe, perdón. Te decía que cuando decidiste iniciar con este emprendimiento, comentabas que fue hace tres años, tenías un momento muy retador encima porque prácticamente la pandemia ya estaba a las puertas. Sí, realmente sí, fue un momento muy difícil, pero yo creo que sí, yo siempre he dicho que Dios ha puesto todos los caminos a mi favor y es que ha pasado conmigo. En ese tiempo yo estaba clasificando a los Juegos Olímpicos del 2020 y yo me hice una lesión en tres partes de mi tobillo, entonces en ese tiempo no pude ir a los Juegos Olímpicos y seis meses después me llamaron de una competencia que se llama Exatelo en Estados Unidos y gracias a esa competencia yo pude cubrir todos los gastos que conllevó cerrar mi academia durante un año en el periodo de la pandemia. Sí, fue un momento muy difícil, pero yo creo que todas las cosas sucedieron por algo, no pude ir a los Juegos Olímpicos, pero pude ir a otro evento y me dio la oportunidad de poder mantener mi academia a flote y seguir creciendo. ¿Y cómo va la academia hoy día? Cuéntanos un poquito más de eso que tanto amas, la academia para enseñar a otras lo que te gusta tanto a ti. Yo no podía explicar tanto en palabras lo que se siente estar atrás con las niñas, de expresar lo que yo siento cuando estoy enseñando, cuando logro algo, cuando la niña me devuelve en eso que yo quiero que ellas aprendan, no solamente que aprendan a hacer gimnasia, sino que puedan obtener disciplina, que puedan obtener carácter, que puedan tomar en consideración y darse cuenta que todo puede ser posible sin importar de dónde tú vengas, sin importar de cualquier condición física que tengas, sino de la capacidad que tú tienes como persona de poder desarrollarte. Eso es algo que yo lo aprendí en mi vida personal, lo aprendí en mi carrera profesional, lo aprendí a través de la gimnasia y lo que me gusta cada día poder transmitir. Y no importa si estás cansada o llegue, no importa si yo llegue de un viaje, siempre que yo pueda poner algo en mi academia, poner algo en una niña, poner un consejo o enseñar algo, me hace sentir muy bien. Este fin de semana hay un evento muy importante para tu academia. Cuéntanos un poquito de qué se trata, quiénes vienen, en qué consiste, danos todos los detalles. Yamilet Peña Classic 2022 se creó por las necesidades que yo sentía de que faltaba en nuestro país, que nuestras gimnastas conozcan lo que es, lo que yo vivo en cada una de las competencias, se pudiera desarrollar de una mejor manera el deporte de la gimnasia artística. Y no solo que se hiciera la gimnasia por hacerse, sino que se haga para formar un carácter. Y junto a Julio César Ángel Hernández, que es el director conmigo de la academia, también es atleta de la selección nacional, sabíamos las caridades que había en el deporte de la gimnasia y que las niñas no conocen lo que nosotros vivimos en competencias grandes. Entonces, por eso decidí crear Yamilet Peña Classic, para que nuestro país sienta lo que es una competencia internacional, lo que es competir con otras atletas, lo que cada día vienen entrenando, lo vean desarrollado a través de la competencia y que sobre todo puedan definir qué están logrando en cada una de las horas que le dedican a la gimnasia, de los días que le dedican a la gimnasia. De igual manera los padres, para que se comprometan de una mejor forma con la disciplina deportiva de sus niños, con el carácter que van adquiriendo su niño en el deporte. Sobre todo, se formen a ser personas más responsables en cuanto a lo que es un deporte, a lo que es cualquier actividad extra de las escuelas y que esto, Yamilet Peña Classic, se pueda magnificar, que no solamente se quede en una competencia internacional, sino que en un mañana puedan venir sponsors de las NSAA de Estados Unidos y puedan captar talentos para también tener una oportunidad de becas universitarias. Eso sería excelente. Entonces vamos a reiterarle a nuestra audiencia cuándo es esta competencia, de qué día a qué día y en cuáles modalidades compiten. La competencia es del 11 al 14 de agosto, es en Punta Cana, en el Hotel Meliá. Va de la niña más pequeña de tres años hasta los niveles CUSAC, nivel 10, que es el nivel más grande clasificatorio para cualquier competencia universitaria a nivel internacional, juegos centroamericanos y panamericanos. Van más de 320 gimnastas. Tenemos 11 países confirmados para el evento y 8 clubes de República Dominicana. Así que me hace sentir muy feliz de lo que hemos logrado con Yamilet Peña Classic, con lo que va a sentir los países que nos están visitando y también nuestra tierra. Excelente, Yamilet. Para cerrar, cuéntanos cómo va la disciplina de la gimnasia en nuestro país, desde que entraste hasta el día de hoy. ¿Qué se ha logrado y qué nos hace falta? Yo creo que, bueno, realmente yo soy la historia viva de la gimnasia artística. Entonces, todos los logros han sido detrás de mí. Es algo que me hace sentir muy orgullosa porque sé lo mucho que he luchado para eso. Siempre he creído que pudiéramos estar mejor. Siempre unas instalaciones deportivas son necesarias para un desarrollo de un atleta. Así es. Es lamentable que cada vez que se tenga que dar una entrevista, yo tengo que decir que nuestras instalaciones aún no están aptas para poder llegar a un nivel competitivo. Justamente antes de ayer yo estaba celebrando los 10 años de mi gran historia de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y en este tiempo todavía sigo diciendo que todavía no están aptas para poder desarrollarnos como queremos. Entonces, realmente yo digo, ¿cómo nosotros nos vamos a comparar y que la gimnasia pueda sentirse como el béisbol si nuestras instalaciones nunca se están a nivel de ese desarrollo? Entonces, eso sería una de las cosas que realmente debemos de tomar en cuenta pues como país y yo digo que sería muy importante que las empresas privadas se acerquen más a lo que son los jóvenes, a lo que son los atletas, a las instalaciones deportivas para que nosotros podamos no solamente contar que si tú eres de manera profesional, desarrollas de manera profesional académica que puedes tener un buen desarrollo, sino como los países súper desarrollados que viven de su deporte. Yo creo que es algo que a mí me gustaría que mañana se pueda sentir y no decir que cuando un atleta se retire no tiene de qué vivir, sino que gracias a su carrera deportiva puede cada día ser mejor persona. Así es, y seguir aportándole a la sociedad a través de todo lo que sabe y poder sumarle a los que vienen detrás de él queriendo lograr ese mismo sueño, ser un grandioso atleta. Yamilet, muchísimas gracias. Deseamos lo mejor y que siga creciendo el clásico y que este fin de semana sea un fin de semana de éxito, no solamente para la academia, sino pues para el clásico, para que siga creciendo tu legado y tu nombre. Gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias.